¿Qué pasó con Fenix? ¿Cuándo otro torneo está? Entonces nos podíamos esperarlo obviamente por el horario y nos alcanzaron a jugar y perdieron la primera partida por jugado No sé si van a estar jugando a Luzer Bracket Pues los pasamos a Luzer Bracket y obviamente que pueden jugar lo que es el Luzer Bracket sin problema Luzer Bracket 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 Deja a Kattrall No la pueden jugar y Luzer Bracket Sí Buena composición armó Q2 Gaming Bien alecía Harto año Para cerrar creo yo con solo laner podría ser muy eficiente ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! Ya, Sonya como solo Leinor no me parece mal, no sé si honestamente está la mejor elección, especialmente en Ondonada Maldita, donde honestamente Sonya, si le gana de Haka, pero no cumple el rol que cumple de Haka, es una presión global, tenemos a Virtul Leon muy ordenado referente a lo que son Subnik y también el sticker que están usando. ... Debo usar comienzo a esta partida, ¿quién creen que se lo oyen? ¡Zurrogat, bienvenido! Es el tic de verificado al leito de hecho, es bastante bonito ese tic Las composiciones las veo bien pareja, no voy a dejar que opinen en el chat para verificar honestamente quién creen que se lo vaya a hallar Al lado izquierdo, de color azul, tenemos a Carpo, Max, Lord Club, Lato y Eremita, Virtus Legion Del lado derecho tenemos a Tatan, Kale, Mr. Sassy, Bakura y Hadrade, Cubos Gaming Ya estamos en semifinales del torneo, son los 8 mejores equipos de la liga Después de los 6 clasificatorios, después de todos los torneos que hicimos De todo este tiempo, este mes y medio de hecho que estuvieron batallando diferentes torneos, diferentes clasificatorios los chicos para que han entrado los 8 mejores Estos son los 8 mejores, ya estamos en semifinales del Winner's Bracket Porque si, es con doble eliminación y la próxima semana de hecho continúa las partidas Porque ya este es la sexta serie mejor de 3 del día Así que han sido bastantes transmisiones honestamente Y la otra semana de hecho tenemos 3 series a mejor de 5 El torneo está candente, referente a acción Lo que más que claro, hicimos un formato que les va a traer entretenimiento al por millón Maker tuvo un problema personal y tuvo que entrar en un suplente para esta partida Cersasi pacientemente Y bueno, entra Kalem simplemente a tanquear Vamos a ver si genera un buen trabajo y puede cubrir lo que está haciendo Maker No con Royesta, no es la final Es la semifinal, después de esto viene la final del Winner's Bracket Después de eso viene la final del Loser's Bracket Y después viene la gran final Es un torneo de doble eliminación Eso significa que si pierdes una vez no quedas afuera Que tienes otra oportunidad de pasar por lo que es el Loser's Bracket Mercenarios tomados por parte de Virtus Legion, bien rápido Al otro lado se encuentra Borcia con Hadrade También con un tiempo impecable Obviamente que Keltas tiene un poquito más de velocidad de toma de mercenarios Y Stukov Hacen un poquito más de daño en cuanto a lo que son mercenarios Quiero conectar un lenguetazo En Stukov, no lo va a poder hacer de jaca Chicos recuerden como mencioné Hasta la última partida del día de hoy Ha estado muy, muy, muy entretenido el día La verdad, llegamos en un momento como 130 viewers 140 espectadores casi Mucha gente viendo lo que es el torneo del día de hoy Se nota que todavía Latam tiene hambre De seguir apoyando lo que son sus torneos Lo que son sus transmisiones De hecho en el Dragon Ball Fighter ayer estábamos con 220 igual En el de Smash mañana también espero que llegue harta gente Y han sido un total éxito lo que son las ligas No estamos entregando ni siquiera un prize pool grande Simplemente juntando las donaciones a través de las transmisiones Que no tenemos apoyo en los torneos netamente No podemos hacerlo de otra forma Pero ha funcionado de muy buena forma Lo que es el formato competitivo en cuanto a la acción En cuanto al entretenimiento que trae para los espectadores En cuanto al entretenimiento que trae para los jugadores Porque han jugado mucho, mucho la verdad Muchas, muchas transmisiones De todos los clasificatorios lo hicimos Hasta en todo en Youtube De hecho si quieren mirarla Y se ha notado que el Airborne ha potenciado la competitividad Y los equipos lo han disfrutado bastante Porque si han aumentado los inscritos Si han aumentado los espectadores Y un éxito Eremita, Eremita recibió bastante daño Conecta a Sonia y a girar entre medio de todos Tiene que echarse para atrás Orfia que tiene que tener cuidado Kalem conectando muy bien Fogonazo por parte de K-Deltas Algo de daño hace Reventaron a Sonia Conecta un huetazo pero tremendo Y con eso se lo terminan llevando Hadrae va a poder conectar con lo que es este primer tributo Si tienen que limpiar los mercenarios del carril superior Aprovechando que está Kalem acá Está Hadrae Está el resto del equipo Lo veo como Una buena, la verdad Un buen movimiento Stukov con Stricing dice Mr. Squirrel No es Stukov, es Chaggy Por eso pude esquivar todo Chaggy, Stukov Por eso hay una esquina de Stukov pero es Chaggy Me parece que hubiera escudido en la mano Sería un poquito raro Pero esta vez Pero ni siquiera lo intentó Sabía que iba a tratar de salir lo más rápido posible Ya se viene el próximo tributo Si es Fogonazo que interrumpe No conecta la gran cero Anubarak más que atento Está tratando de tomar el tributo Bacura Y lo está conectando A veces tomar el tributo Mientras está poniendo la mejor idea Asegura un kill Y ahí lo vemos Persiguiendo Bacura Tatan haciendo bastante daño Va a defender en estos momentos a Orcia Es Eremita quien está en problemas nuevamente Y va a terminar cayendo De hecho Esa Sonya Otro asesinato conectado por parte De Cubos Gaming Ahora Mr. Sassy Que quiere continuar la persecución Porque sabe que puede conectar En otro asesinato Hasta que muera Nubarak Casi termina cayendo Bacura en un hit Se termina salvando Nubarak va a caer Bayev que alcanza a jalar a 3 En problemas Kalem también Se pega en el La bomba ahí entre todas Entre todos Especialmente por ese talento de nivel 7 De De lo que es Keltas Es que le entrega un 30% obviamente más de daño Una vez que Que se expanden Aumenta un poquito el daño De lo que es la bombadía Y es peligroso ese Keltas Especialmente cuando te agrupas mucho Tienes 3 Héroes Que son de daño físico Yohana Tienes a Tatan Con Trali Tienes a Dehaka Hay que tener cuidado con juntarse Por ser los tomados Por el otro lado también Haciendo el mismo trabajo Los chicos de De Cubos Gaming Bastante rápido Carriz central siendo rápidamente limpiado Que son estos mercenarios Van a dejar presionando a los suyos Lo cual obviamente para ellos es extremadamente positivo Como que lograron de alguna forma rotar mejor La verdad generalmente Chatty Yo no es que no invito a otros caster a comentar conmigo Pero como los torneos no tienen apoyo A mi honestamente muchas veces Por así decirlo me siento mal Cuando le pido de favor a alguien que comente conmigo Porque obviamente su trabajo también Tiene que ser remeterado Yo la verdad como no tengo apoyo Para poder ni siquiera dar un priceball un poquito más grande A veces me siento mal cuando le pregunto a los caster Que vengan a comentar conmigo Porque al menos que lo comenten en su canal La verdad siento que si uno le entrega muy poco Si es que no le estás pagando Tiene que ser pagado Si un trabajo Todo trabajo bien hecho tiene que ser remunerado Eventualmente Cuando acrezca el apoyo Lo vamos a hacer Yo sé que va a venir Números también Las franquicias han siguen creciendo Y la otra semana de hecho anunciamos una sorpresa Pero tremenda No va a afectar mucho a Giros Pero si a otras franquicias No porque no quieras Si no porque Tampoco lo afectaría Maldición de actividad Por parte de Cubos Gaming Están destruyendo toda la base del equipo enemigo Ya van a tener nivel 10 Pueden pelear de hecho si quieren Tremita quiere llevarse a Tatán Está tratando de iniciar Tatán que usa su heroica para salir Viene a Nubarak Conecta muy bien Heroica usada por parte de Bacura Y viene el combo de nuevo de Ana Junto a Bacura Reventando, reventando, reventando Y reventando Y sigue reventando Se llevó a Nubarak Otro asesinato más Continúa la persecución Bacura se puede que se muera Con esa bombadilla Casi revienta Y siguen presionando No sé si se van a llevar Esta fortaleza Al carril inferior Puede ser Porque todavía el tributo Está activado Todavía la maldición está activada Acá va a desactivarse Y está conectando mucho daño En esta fortaleza Ya está en la mitad de la salud Llega el resto del equipo Si a defender Y ahora no queda nada más que retrocede Un problema Scalem Va a terminar cayendo Un asesinato conectado Jadrade tiene que salir de ahí Yo creo que lo van a asesinar Si Bacura tratando de hacer lo suyo Y Jadrade Tiene que Lamentablemente caer Lo que tiene que hacer Bacura Es tratar de Correr de ahí Tratar de salvarse Tratar de hacer lo suyo Tatana a lo mejor Le puede generar un poquito de espacio Para que no le conecten la lanza Ahí de hecho Tiene el aturdimiento encima de Bacura No conecta Modo Shaggy activado Alcanza a salir de ahí Tendrán casi la fortaleza del carril Inferno La salud que quedó Eso significaba catapultas contantes Que bastante importante obviamente Está tomando el jefe de mapa ya Para descansar No tiene como parar los juegos gaming Tiene la Z de Haka No va a ser Ya lo sacaron Ya lo tienen tomado Tienen que tener cuidado Es... Es a Johanna Meten a... A Orfeo en el capullo Recién llegando a Mr. Sassy Van a reventar a Orfeo apenas salga Viene la eróica de Tral Obviamente para tratar de salvarlo Lamentablemente No puede hacer nada Casi cae Maiev En ese reventón Es Tral que tiene que... Perdón Es Caetas que tiene que ser el objetivo de eliminación Sí Muy buen conectado ese lenguetazo Puede que termine cayendo Tratán lo... Continúa persiguiendo Termina cayendo Van a ir por Sony ahora Tratán que puede continuar conectando asesinatos Kalen que tiene que salir de ahí Muy buena emulización encima Dremita Pero está el silencio de Stuko Mike bastante bajo Kalen que va a terminar cayendo Tratán que termina cayendo Cadrad en problemas Lo persigue todo el equipo Kalen que va a tener que salir de ahí Sassy alcanza a arrancarse Pero por la puntita De hecho A todos los streamers acá Aprovechando que esto es también su roga Te he visto jugar bastante a Apex Legends Dentro de tu stream Quiero hacer un... Como todavía Apex Legends para los que no saben No tiene formato de lobby No tiene formato de creación de lobby Entonces para mí Dificulta bastante crear un torneo Para la gente que no puede hacer stream En cambio Y si los hago Que me suban la foto Por ejemplo En las victorias Como grifico que la foto real también Entonces ¿Qué vamos a hacer para las próximas semanas? Eh... Que entretenido se pueda hacer La idea La idea es que cada squad Tenga un streamer dentro de su squad Que vaya reportando A medida que se va yendo al stream Que se verifique con el stream Obviamente si están subiendo la foto Si están subiendo la foto Están reportando los puntos Ahí ¿Vale? 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 No es que va a ejecutar de esto Que van en problemas? Casi, casi conectan contra ella Tiene lo que es el capullo En contra de... De jaca Tienen que tener cuidado Porque aún no está tatán Ahí ya viene llegando Bácura casi reventado Bácura ¿Qué estás haciendo? Abrazo grupal a Bácura Se llevaron a dos Se llevaron a tres Reventado el equipo de Cubas Gaming No, van a tener que dejar este tributo Es una pésima idea de pelear Especialmente con dos muertos Ya con uno Es difícil hacerlo Imagina con dos Calem regalando su asesinato Después sacar el jefe de mi mapa Voy a sacar esto El jefe de mapa ha tomado No va a haber maldición Para suerte ellos Porque tenía un tributo ya El equipo de Cubas Gaming O ese que ha activado maldición A jefe de mapa Les pueden pasar por la base entera Vamos a presionar un poquito El carril inferior Mientras el resto de este equipo Va a defender simplemente El carril superior Me parece bien igual Voy a echar un poquito hasta catapultas De hecho Sonia Ahí va de hecho Derecho a frear Lo que es el carril inferior Porque sabe que Si no los para Esos mercenarios van a reventar El fuerte Orfia ¿Qué estás haciendo? De nuevo Fakura ha tenido problemas De posicionamiento En ese juego Yo también la verdad Igual voy a jugar su roca Así que Creo yo que la mayoría De los que jugamos No somos tan tan buenos O al menos Espero que a lo mejor No se meta gente tan buena Vamos a estar jugando nosotros Se termina cayendo Lo que es el jefe de mapa Y el 16 es contra el 16 Recién capturando el tributo Virtus Legion Tienen 2 a 1 Tienen 2 a 1 Te invito todavía Defendiendo netamente Lo que son estos esbirros Podrían tratar de iniciar ahí Si es que va con uno de los estados muertos Pero bueno Cosas que ocurren Cosas que ocurren, no? Cosas que ocurren ¿Qué? 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 Tienen que retroceder el equipo de Virtus Legion Les podrían sacar el jefe de mapa Si así lo desean? Les podrían sacar el jefe de mapa Entre que inicia, que no inicia Creo que se están demorando un poquito mucho, sí Quiere ser más rápida esa reacción Virtus Legion atento a tratar de parar este jefe de mapa Están sin tanque Estás con una Sonya Lo cual nunca es bueno Y bueno, Estásis simplemente está pasando de arriba a abajo Porque sabe que si achuta el lenguetazo Se puede llevar a alguien Ahí está la Estásis Lo conecta el Eremita Comienza la pelea de equipo Esto no es una buena idea Virtus Legion Que termina conectando al asesinato de Haka ¿Qué estás haciendo? Cubos Gaming El jefe de mapa Le van a ir a pegar Lo van a terminar ahora El equipo contrario Kalem tratando de entrar Kalem tratando de hacer algo Tiene daño por parte de Bakura Va a caer Stukov No, termina cayendo Bakura Este jefe de mapa Va para Virtus Legion No sé en qué pensó Juego Gaming Ni la menor idea Terminaron regalando al jefe Terminaron regalando los asesinatos Excelente jugada por parte de Virtus Legion Sí que Con este regalo posiblemente Vayan a terminar la partida Tienen una maldición Más encima que se activar en 25 segundos Gente que Dos están pegando al jefe de mapa Sassy está buscando pelea Fagura Seguía pegando al jefe de mapa Conjunto Malas decisiones Virtus Legion Inmediato Vio la oportunidad Malas decisiones tomadas Rentemos a este chico Sigamos Presionemos Nos quedamos con el jefe de mapa Y hasta luego Sony ahora hay que activar la maldición Y el jefe de mapa No lo vas a parar con la fortaleza Porque tienes una maldición activa Te da ir a presionar al núcleo directo 19 contra 17 Y posiblemente esto se termina acá Una maldición tactica Vanuara conectando en contra de Bacura No van a ir a presionar al núcleo Sorpresivamente Yo hubiese ido de cabeza al núcleo No hay cosas No hay que hacer el núcleo Pero de cabeza y tratar Hicieron una pelea de equipo Están quedando con Con el fuerte del carril central Ha destruido el fortaleza El cuerpo de Red Team está en ataque Fue como un conjunto de esas Cuando te juntas con los amigos A tomar shot de agua Y después empiezan las malas decisiones Fue como un episodio así Con Kike me ha pasado un par de veces Especialmente con Kike Pero obviamente también es Es del equipo Es del otro equipo Identificar que cometió un error El otro jugador Y aprovecharlo rápidamente Porque hay algunos equipos Que a veces juegan con miedo Dicen no Otros jugadores juegan muy bien No cometen errores Y la verdad que continuamente Cometen errores Pero como tienes miedo No te atreves a enfrentar A ser engaged contra el tanque Y reventarlo en segundos Porque el otro equipo en verdad está lejos Este tipo de cosas Por ejemplo Tadkin tiene un nivel Estratosférico Y muchas veces No es así que no juegan en serio Pero hacen los juegos más entretenidos Por así decirlo Entonces no van con ese Esa crushing mentality Que tenían por así decirlo La temporada pasada Que aplastaban a todo el mundo Trataban de ganar lo más rápido posible Ahora como que Se vierten un poco más Y hay muchas veces Que estás cometiendo horrores Pero como que Los equipos contrarios Tienen un poco de miedo Entonces no lo identifican No tratan de reventarlo Y bueno molestan bastante A los otros equipos Eremita tratando de conectar Buena conexión por parte Va a reventar ese escadrade Hasta luego Nos vemos Ana No va a alcanzar ni siquiera A usar heroica en Bokura Porque No va a alcanzar A salir del capullo Termina siendo eliminado Bokura Y ahora deberían ir por el núcleo La verdad Nada que hacer GG Well Play Primer juego Se va Para Virtus Ligio Primera partida Para Virtus Ligio ¿Qué opinas de la partida chicos? Cuáles fueron Los factores de victoria De Virtus Ligio Que también Creo que jugaron increíble Rotaron bastante bien Lograron sacar la ventaja Que le generaba también Tener a Dehaka en el equipo Obviamente molesto Y te puede generar Cientas ventajas en experiencia Caeltas hizo un daño excelente 60.000 de año El más cerca Que fue Tatan Con 45.000 Eremita también Hace un trabajo excelente De hecho Tanqueo más daño Que ya no hará Trabajo de tanque Pero por así decirlo Excepcional Vamos ya A la segunda partida Entre estos dos equipos Virtus Ligio En que a un juego De enviar a Cubas Gaming A loser bracket Quiero ver si Agatha terminó En contra de Dead Game Para ver cuál de los dos Derrotó a cuál Ya estamos prontos A iniciar la próxima partida Va a ser resistencia en Braxis Es raro porque los equipos Pasaron dos días Y el día de hoy Lo hemos visto ya tres veces En 6 veo 3 Fue muy bien Virtus Si Perdió la TF Del boss de Oz Y eso les costó mucho 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 ¿Quién creen que se lleve la próxima resistencia en Braxis? Si Las cosas continúan así Creo que Virtus Ligio Están jugando más ordenado Que Cubo Gaming Estamos listos para dar inicio a la próxima pelea Muchas gracias Muchas gracias chicos Todos los que se han quedado en las transmisiones Ha sido arduas horas La verdad Ya llegamos A ver Vamos a revisar el uptime Ah Pues se cayó dos veces No cuenta 5 horas la verdad Y algo 6 No 7 Porque estamos desde las 5 Eso ya llegue algo 7 Parece bastante Todo lo que se han quedado el día de hoy con nosotros chicos Que han estado acompañándonos durante las transmisiones Los equipos que han estado el día de hoy Una suscripción por ahí Una donación también Recordamos que todas las donaciones van al pozo del torneo En su 100% No queda nada Para el stream 100% La donación para el torneo Nosotros ya ganamos suficiente con Con los ads la verdad Y Pero bueno No hemos ganado suficiente la verdad Porque no lo sé Para poder meterle el prize pool Pero En fin Lo que me quiero referir es Simplemente que Las donaciones van al 100% al prize pool Así que si quieren ayudar a los jugadores Apóyelos de esa forma Donen chicos Para meterle un poquito más Y Y se motiven obviamente siempre Más jugadores A estar participando Para meterle un montón Deja Deja No Para meterle el Enfile No 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 Por El No 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 Gracias por ver el video. Descarta a Diablo, descarta a Garrosh, vamos por el segundo descarte, Resistencia en Braxis es un mapa un poquito más directo, por así decirlo, donde hay más peleas de equipo, tienes que seccionar un 4 de 4 y es fuerte. Van siendo descartada, no la quieren ver de nuevo, la verdad que funciona muy bien con ese combo. ¿Con Orfia o con Jaina? Ha sido pero destructiva esa selección. ¿Saben que el cambio que le hicieron a Regar hace poco, cierto? Salud a Shalhanore. Lo que pasa Chatty es que lamentablemente Streamlabs tiene bastantes problemas, Latinoamérica en general no puede ganar solamente a través de Paypal, no es la única herramienta o tarjeta de crédito. Entonces la barra por ejemplo ahora van 20 dólares, pero no lo puedo tener a través de la aplicación de TwitchLabs, que es la aplicación de donaciones. Entonces lamentablemente tenemosla constantemente en el stream, tampoco es tan bueno, lo ha tratado de poner a veces en el lobby, pero como netamente recalco, Streamlabs está con problemas específicamente para donaciones de Latinoamérica. La barra no sube o las donaciones llegan sin que se sepa por Streamlabs, entonces la barra netamente lo sube, no salen las notificaciones, etc. Y por eso les decimos siempre que avisen cuando lo hagan, para saber por qué me lo hicieron, porque por ejemplo ahora no hicieron una donación directamente a la cuenta corriente. Y ahí obviamente no aparece ninguna notificación, nada, pero tienen que avisar porque es difícil saber a qué torneo va, qué naciones específicas, etc. Bueno, es como 3 dólares una cosa así creo. 4 dólares. Peso chileno, sí. Obviamente que también se agradece mucho. Por ahí descartado. Van a descartar a Jaina. Estoy teniendo a Keltas. O a Gul'dan, el Tatan también lo juega muy bien. Keltas. En este Karkain, al final es descartado. O перный, el Tatan. Ya tienes alucio a traer a Kael'tas al otro lado, seleccionar muchos milis sabiendo que hay un Kael'tas no es buena idea, no es mala idea. Reynor y Guldan como lo mencionaba, tenemos a Ratanko Guldan de hecho, va curayendo con Reynor, que fueron rápidamente los dos asesinos, son los dos mejores para ambos jugadores, así que siento que es una muy buena elección. Ahora tanque Johanna, solo Leynor podría ser, tanque Johanna está seleccionada, tanque Arthas, tanque Tirael, y van a ir por Stitches y Hanzo, posición bien agresiva, que va a traer el que va a ir al Kael'tas superior a enfrentar Imperius. Eso. Ahora una última selección de soporte, está Stukov, está Deckard está descartado, está Ana descartado, está Luzio y seleccionado, está Rhaegar, está Uther, Rhaegar yo creo que es una buena elección, Stukov es una buena elección, Falfurion es una buena elección, Alex Trassa incluso podría ser. Demare un poquito Skrull sin cambiarse el nombre, eso de repente lo haré por un punto de ley. Y es Auriel junto a Guldan, me parece excelente también Auriel, tiene mucha sanación, puede levantar fácilmente obviamente el daño de Kael'tas, y puede mantener la línea, es excepcionalmente buena, trae dos de línea que son constantes como resistencia, me parece bien. Música 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 vamos a la partida chicos comenzando en estos momentos de color azul del lado izquierdo tenemos a Mr. Sassy a Tatam, a Kali, a Bakura y a Hadade Kudos Gaming del lado derecho tenemos a Eremita a Lotto, a Carpo a Lorcaf y a Max 1-0 ganando Virtus.Legion en estos momentos match point por así decirlo tiene que tener cuidado Kudos Gaming de no perder esta partida si quieren pasar a la final del winner bracket que va a ser la otra semana tienen que ganar este juego tienen que ir al todo no por el lado por así decirlo igual si pierden el juego no están afuera de torneo quedan dentro del loser bracket no 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 cual de los dos vaya a ganar la verdad no ha visto mucho enfrentamiento entre Trall e Imperius mi teoría es que sería Trall la verdad aunque no sé le ha hecho un buen trabajo Mr. Sassy lo que si Imperius no tiene forma de regeneración de maná y en cierto grado le va a costar un poquito quería venir el gancho en el carril inferior jugo gaming también obviamente con SK Delta van a generar una destrucción impensable todo en esto pero más de una vez con un tipo de composición así y si se juntan muchas peleas de equipo al otro equipo bueno, los van a terminar reventando ese gancho que no conecta creo que le supongo que ir por gancho y agrega a cero porque tanto CC para conectar a un combo no tiene estoy dominando el carril inferior Eremita conectando en contra de Trall no tiene manasas y perdón ahora ya va a tener que echarse para atrás Eremita creo que tampoco tiene fuente no tiene maná bajo está controlando el equipo de cubos gaming gancho que tampoco conecta gancho no está un poquito chuecos recordemos que Stitches recibió un pequeño rework hace poco y dentro de los cambios hay bastantes que lo posicionaron algunos dicen un poquito más arriba en el tier list lo veo casi igual Mr. Sassy esperando para el gank llega al carril inferior van a ir por Stitches creo yo conectan lo encierran en la esquina lo terminaron empujando ahí se salvó van a ir por él no termina cayendo y el gancho que no conectó era un poquito antes un poquito antes Trall por mientras conectando en el carril superior Mr. Sassy que ya está volviendo Eremita que continúa con la presión sin ningún problema Dorcalf que tenemos un poquito de paciencia el gancho nuevamente no conectando tiene visión de alguien primero lamentablemente como mencionamos a Johanna no la vas a eliminar hoy tremendo daño por parte de Carpo conectó a Tatania en Bacura Calem haciendo un buen trabajo soñando para atrás alcanza el que quiere conectar más daño Trall arriba peleando en contra de Mr. Sassy le gana Mr. Sassy todavía no sé si Trall eventualmente le va a empezar a ganar el 1 de 1 a lo mejor cuando complete su misión de la Cussy los rayos no engancha el contra de Calem pero no va a significar nada la verdad Bacura está conectando mucho daño y casi de hecho termina cayendo ese Stitches siento que Stitches no fue la mejor selección de tanque no te está aportando absolutamente nada hubiese sido mejor una Nubarak como la partida pasada un Tirael a lo mejor no haber descartado todos los tanques y harta asegurado con uno más rápido no lo sé Stitches creo que no está cumpliendo una buena labor a lo mejor ver cambiando avanzando la partida así que le evitan problemas así no conecta limpiendo bien la Liga de Cerca en el carril superior haciendo un excelente trabajo obviamente Johanna para presionar a lo que es Canso va a caer Mr. Sassy un asesinato para el equipo de Virtus Legion va a caer el fuerte el carril superior lo cual obviamente es bastante importante quieren llevarse a Tatan buen gancho en contra de Bacura lamentablemente no le van a hacer el daño necesario tratando de limpiar de la mejor forma posible el carril superior Larry Smith nos pregunta dónde está Chris posiblemente no está habilitado para jugar el día de hoy es lo más probable y no no dejas al Gran Master número 1 afuera está presionando fuertemente a Callum y llega el resto del equipo ahí Tatan ahí Tatan ahí Tatan ahí Tatan pero se lo llevo Callum asesinando a Max de hecho llega Bacura que es el que le da el golpe final pero ya estaba muerto se quedó demasiado sobre el que tendió su bienvenida ambos equipos van a sacar mercenarios quieren empezar el asesinato para invadir para que acá el terminal de emisión eremita ahí le va todo el equipo Alcanzó a arrancarse Olé Los alcanzó a sacar a todos Algo temía, como que sabía Algo presentía, decía, esto no era normal Hay nadie en el mapa, esto no puede ser bueno Está así bajando, no está en una buena posición Está re solo Ay, lo podrían haber borrado Lo podrían haber borrado, re borrado Resustaron pensando que a lo mejor Estaba el resto del equipo cerca Creo que ahí le jugó un poquito una mala pasada Voy a limpiar el enemigo del carril superior Así lo voy a molestar En el carril inferior se continúan peleando Este 4 de 4 Está llegando a lo mejor un juego un poquito más tardío Empiezan a hacer más daños Hasta ahora les está costando bastante Se ha llevado un asesinato, sí Pero al otro lado también uno 30 segundos Se van a activar los faroles Puntos de captura de esta habilidad de Zerk Le emita aún presionando por el carril superior De hecho está limpiando realmente lo que son los mercenarios Aquí está la pelea, sí Ay, Hadrad en problemas Le conectaron mucho daño Lord creo que alcanzó a hacerle un poquito más Pero no fue suficiente La regeneración de energía que tiene Gracias a que tiene la corona en Tatán Es muchísima Aurel continúa sanándose La verdad Bastante Y sin manada Que lo más importante Puede estar sanándose, sanándose, sanándose Sanándose Cuesta mucho echarla para atrás Mister Sassy que se compromete bastante Y los pruebas anteriores Vio bastantes emboscadas Capo que está llegando No sé si alcanzará a salir Sassy Acaba de usar su heroica Viene el terremoto Está reventado ese Imperius Acaba de caer Completaron este asesinato en el carril superior Tienen que aprovechar de presionar el carril inferior Los chicos de Cubo Gaming Que lo están haciendo bastante bien Por mientras Caeltas y el resto del equipo También presionando el carril superior Real que está bajando en estos momentos Fue una buena rotación Pero no sé si sea la indicada Están presionando ya lo que es el fuerte Van a rotar por atrás Quieren iniciar directamente en el equipo Viene la flecha ¡Conectó! ¡Qué conexión! De por parte de ese Hanzo El horrorizar que no conecta a nadie Lamentablemente Caeltas en problemas Muy buena heroica Y Lucio Total en problemas Termina siendo asesinado Muy buena iniciación por parte de Max Ese Hanzo Más que planificada la jugada Excelente Chotkat de Vitor Legion Podrían ir por estos mercenarios Lo van a hacer Van a cal Generalmente Un consejo como por los Chotkallers Cuando estás haciendo plays Trata de ver también Qué cosas están en tu cercanía Ahorrar tiempo en sentido de dirección Porque por ejemplo Si van arriba Limpian y después bajan A los mercenarios Pierden un poco de tiempo En cambio aquí Pueden sacar a los mercenarios Sacarlos de arriba Rotar arriba Por mientras que está Tras limpiando Tras limpiando Tras limpiando Tras limpiando F-Mapa posible no No esperen el carril superior Iban a tomar Lo que es este punto Muchas gracias a Savage Muchas, muchas gracias Se le ha respondido Rápidamente a De Neroz Y le aclaré Lo que es el horario Porque no se había fijado Que winner Finals Y loser Grand Finals Y Grand Finals Se la tramite la semana Ya han demasiado juego Ya han terminado demasiado tarde Tremenda flecha Bien conectada Conectó en contra de Tatán Uy Ahí no, ahí no, ahí no Kallen recién De bastante daño Muy mal parado Van por Hadrae Conecta la aeróbica de Lucio Salvándole la vida Eremita Eremita que está que cae También está que cae Ese Lucio Fueron dos asesinatos Y otra pelea más Que va para Virtus Legion Tienen ir a reventar a Eremita En el carril superior Pobre Eremita Le está dando una hora Sobre un pal Y lo reventaron Se remurió Miriano Muchas gracias por el follow Hoy es amigo Del pello Ese significa Miren menos chicos Les voy a contar un dato No sé que no tiene Nagger Con las transmisiones Hubo un torneo Hace poco En Fortnite Que se dividió En tres categorías Hubo una clasificación Y después se dividió En tres categorías En donde Se seleccionaba Al tres por ciento Los mejores jugadores A los doscientos mejores jugadores Y a los mil mejores jugadores Bueno chicos Es una máquina Jugando Fortnite Es una máquina La verdad que yo lo veo mirando Y quedo como Clase de ninjas este Y Quedo dentro del tres por ciento De los mejores jugadores De Latinoamérica Tiene Catorce años La verdad que lo único que quiero Es que haga streaming Lo único que quiero Es que haga streaming Le dije que sin micrófono Sin cámara Porque obviamente Era un poquito de vergüenza Pero Lo único que quiero Es que lo vayan a jugar Porque la verdad Que es una máquina Es una máquina Estoy super gris Por el logro Y para mí Lo encuentro tremendo O sea Estar dentro del tres por ciento De los mejores jugadores De los de Latinoamérica Épico Las nuevas generaciones También Están hechas para superarnos Están hechas para superar Nuestros límites Entonces obviamente Las generaciones En cuanto a gaming Van a ser otra cosa Va a quedar como Pasó Para el que le encamara el lente Para ver que acaba de hacer Está complicado Jugos gaming En el caso De que pierdan Esta partida Ya van a quedar En el Loser bracket Si bien quiere batallar Por ahí Obviamente que la tienen Un poquito complicada Excelente iniciación De nuevo Virtuollion Entra a Lorrizar Heroica conectada Imperius Eshadra Lo van a tomar No hay nada que hacer Van incluso Controlar también El farol Del carril inferior Si lo quisieran Podría ir No hay nada que hacer ¿Van a ir a la forza? ¡Van a otra parte! No hay nada que hacer No hay nada que hacer esperando, está entrando ahora y en el resto del equipo atrás, directamente es un bait, se quedaron con el fuerte cariño superior, es una cosa así chaty, claro es como el slipper fornite, exacto no puedo encontrar un ejemplo mejor tiene la presión por el cariño superior, va a ser extenuante la verdad, que buen engancho, va a cura, va a cura, va a cura, un error después de gastar la partida, no sé cómo se arrancó ahí, terminó saliendo, casi sí, termina siendo eliminado viene el jalón encima de Tatar y no se va a salvar, Gul'dan reventado, tremendo gancho de Lord Club, tremendo, tremendo gancho ahora van a continuar la persecución, se van a caer con esta fortaleza como mínimo, como mínimo se van a caer con esta fortaleza dudo mucho que han podido terminar la partida, pero como mínimo se van a caer con esta fortaleza iba al gancho, no alcanza a llegar les quedan 9 segundos, obtienen otro asesinato y esto se podría terminar el nivel 17 en contra de 14, es una clara diferencia va a cura, que tiene que tener cuidado ahora porque se acaban de ir los mercenarios ese fogonazo conectando, viene el gancho encima de Mr. Sassy, lo quiere sacar directamente de ahí están persiguiendo a Caeltas, en el núcleo que comienza a caer ya cae el escudo, están bien dañados y decían retirarse al final ya pudimos eliminarlo, no pudimos empatarlo no pudimos salir de ahí, pero si nos llevamos a uno quizás sí Mr. Sassy cayendo, de nuevo 4 contra 5 hay que seguir presionando, hay que tratar de llegárselo ahora Eremita continúa, termina cayendo ahí el escudo la flecha que no conecta a nadie el Fenix usado, Eremita que está que cae Lucio usando Zerobica, tratando de atropellar Lord Klaft, termina cayendo Kalem Satan en problemas, el núcleo que cae, el núcleo que cae termina cayendo Eremita y el núcleo que cae 20% 17% 10% y tenemos GG Well Play, Virtus Legion que se queda con esto 2 a 0 Virtus Legion que jugó pero como dioses creo yo muy muy bien jugado y vamos a actualizar el bracket ya lo vamos a mostrar en pantalla tenemos Ada Edgame en la final del winner bracket por un lado derrotando a G.A.S.T.E.M. en un duro 2 a 1 y por el otro lado tenemos a Virtus Legion llegando a las finales de el winner bracket por el otro lado estas finales van a ser la otra semana chicos para que sé que todos tienen muchas ansias de ver la winner final el día de hoy pero nos queda bastante más que la winner final nos queda todo el loser bracket nos queda la final del loser bracket la winner final y la grand final y obviamente todo eso no lo podríamos transmitir el día de hoy sería muy muy difícil ahí ya esto lo vemos en pantalla esa gráfica del bracket me acuerdo que quedó muy bonita sé que qué opinan al resto del chat a mí me gusta mucho la verdad creo que quedó muy bonita muy bien esta se puede ver continuamente el bracket en pantalla ayuda bastante que bueno para la próxima semana tenemos a Diedgame en contra de Virtus Legion por el winner bracket Hugo Gaming que todavía está vivo junto a Club Carrito en el loser bracket Average Team que está jugando en contra de Phoenix Eastport en estos momentos el ganador de frente a G.A.S.T.E.M. de esos 4 equipos que quedan salen solamente 2 2 se van afuera y para la otra semana solamente tendríamos a 3 equipos dentro de la liga si ya habrían ido eliminados ya 5 por mucho que tenga 2 oportunidades no hay terceras sería Diedgame Virtus Legion y el que va a ir a enfrentar en la final del loser bracket alguno de estos equipos así que de Club Carrito de QOS Gaming de Average Team de Average Team y de Phoenix Eastport de esos 5 equipos nombrados solamente va a quedar 1 de aquí a la otra semana y ese 1 va a ir a la final del loser bracket y que vamos a transmitir la otra semana la final del winner bracket que es a mejor de 5 la final del loser bracket que es a mejor de 5 y la gran final que la tenemos pensada a mejor de 7 hay una posibilidad que hagamos a mejor de 5 pero yo creo que la vamos a hacer a mejor de 7 con un bracket de ventaja y las partidas que quedan del loser bracket pendiente simplemente se coordinan fuera de streaming porque como obviamente el streaming fue bastante extenso el día de hoy y muchos equipos que no pudieron seguir jugando y algunos recién se fueron al loser bracket hacerlo jugar ahora hasta las 3 de la mañana obviamente que es un poco abusivo así que por eso las transmisiones del loser bracket quedan abiertas a uno a que quien quiere las puede transmitir y dos a que la agenda de los propios equipos dentro de la semana se juega no delang no se juega más el día de hoy esto ya está finished yo chicos me comienzo a despedir ya creo que el torneo ha sido un éxito la verdad referente a la cantidad de viewers referente a la cantidad de inscritos referente al desempeño que se ha generado porque ir jugando semana a semana te hace mejorarlo los chicos en Dragon Ball FighterZ te han hecho una máquina al final estuvieron súper buenas los chicos en Smash también están pero secos y es porque obviamente estar jugando semana a semana a semana a semana con las mismas personas que son buenas te hace mejorar a fin de cuentas es cuando toda la semana por larga cantidad de horas contra equipos que son súper buenos contra jugadores que son buenos sea sea Fighter sea Heroes of the Storm sea lo que sea entonces te hace mejorar constantemente y eso obviamente es algo notorio y se va anotando semana a semana no Savage pero eso no se va a stream eso se reagenda las partidas de Luzer Bracket para que tengan una idea me voy a mostrar en pantalla ahora para que tengan una idea las partidas de Luzer Bracket que está ahí atrás Terry Crews de hecho si se notan tiene la foto es la cara de Terry Crews ahora no concentrándonos en esto las partidas de Luzer Bracket no van todas transmitidas la verdad mi querido Savage así que por lo mismo por lo mismo que acaban de terminar los equipos ahora y muchos no pueden seguir jugando se reagendan dentro de la semana para que los equipos tengan una libre agenda de cuando hacerlas las partidas de Luzer Bracket no hay una presión encima si el equipo después de que viene después quiere jugar bueno tiene que esperar un poco netamente que los equipos la puedan agendar si no tienen que jugar el mismo día de la otra semana o sábado antes porque esa final de Luzer Bracket ya tienen que estar los equipos antes de terminar la final de Winner Bracket mejor de 5 que nos queda mejor de 5 Luzer Bracket que nos queda y mejor de 7 que hace la final les pido nuevamente muchas gracias a Orus por ese tremendo host después de lo que fue la WSS que está transmitiendo todas las semanas el Orus así que los invito también a darle like al canal si es que no lo tienen darle follow a su canal a seguir todas las transmisiones por parte de StarCraft 2 los que quieren obviamente seguir siguiendo la escena los que quieren apoyarle los que están muy concentrados también en lo que la escena competencia está trayendo transmisiones todos los días y está transmitiendo por largas cantidades de horas y si no me equivoco hay muchos latinos dentro de lo que es la escena de StarCraft 2 actualmente en el torneo que se está transmitiendo que es la WSS está buenísimo del otro lado también agradecer a las donaciones que nos llegaron el día de hoy muchas gracias Indira se agradece bastante le diste 5 dólares más al Price Pool por ahí llegó una suscripción de Frula se agradece mucho mucho la suscripción de Pine como menciona la suscripción de Play de hecho ayuda mucho porque el hecho de mantenerlas nos ayuda a nosotros a mantenernos haciendo este trabajo los otros streamers saben que obviamente es difícil mantenerse transmitiendo como no poder hacer directamente poder vivir obviamente de lo que es por y poderse dedicar completamente así que por lo mismo se agradece mucho a Surrogat también muchas gracias por aprecierte en las transmisiones si quieren ver a alguien que también es seco para giros que crean mucho contenido teléfono al canal de Surrogat porque también es un crack el Karno que también anda transmitiendo por ahí lo que son todas las transmisiones de Heroes of the Storm anda haciendo mucho contenido desde el follow a The Blank que no sé si está haciendo streaming todavía pero hay más en el chat y también va a llenarle como siempre menciono la comunidad de Latam es mucho más fácil que crezcamos unidos siempre lo menciono por ejemplo el otro día critiqué un poquito no fue una crítica fue como en verdad una opinión que fue me molestan un poco los influencers o los streamers o los caster o lo que sea todos partimos desde abajo todos partimos y que nadie nos conociera y después crecen y que no ayudan a nadie al de al lado que como que lo tiran más para abajo incluso a mí eso me molesta en general porque si haces crecer tu ambiente si haces crecer a los que te rodean también creces tú si crece el ambiente de Heroes crecemos todos nosotros crezco yo crezco Surrogat crezco Calamat crezco Karnos y obviamente que si todos nos juntamos y hacemos más cosas crece más por eso obviamente es bueno dejarse el host entre nosotros es bueno darnos follow entre nosotros es bueno compartir las transmisiones entre nosotros yo cada vez que puedo tengo el FAPIS de la taberna el FAPIS de la taberna lo corro casi yo solo con Kike honestamente y cada vez que podemos compartimos noticias les damos un poquito más de alcance porque al principio la taberna no era nada tenía 100 likes ahora ya estamos llegando a los 10.000 y obviamente esos 10.000 likes algo hacen comparto las transmisiones de Karnos cada vez que puedo comparto las transmisiones de Lorus incluso cada vez que puedo y es porque no cuesta nada no cuesta absolutamente nada yo por eso realmente que por ejemplo el de Jiro que no comparta las mismas transmisiones que estamos haciendo el día de hoy que no comparta los otros streams como el de Kraken que estuvo en el FAPIS oficial es un FAPIS oficial gigante que lo tienes un poquito abandonado comparte las transmisiones comparte los torneos que llegue más gente que se incribe más gente apoya un poquito tus colaboradores de tu propia comunidad creo yo ¿no? por ahí una crítica siento yo pero bueno que se le puede hacer mientras estamos unidos y siguiendo creciendo creo que siempre va a ser positivo yo me voy chicos muchas gracias vamos a ver de hecho aquí le dejamos el host quien está arriba está el buen Jimbo transmitiendo veo a Playing A Lot y de hecho vemos a Karno que está transmitiendo lo que es la edición ese de Heroes of the Storm no acaba de terminar no dije nada ya se cayó está donde le host a Naranja Gamer vamos a darle host entonces a Playing A Lot está en estos momentos transmitiendo Heroes of the Storm ella es una caster de Brasil que es la caster de HGC por parte de Brasil genera mucha comunidad y está con Antares GG obviamente que es portugués el idioma que van a estar hablando pero también son creadores de comunidad muy muy buenos así que los dejo con ellos yo me despido chicos dentro de las próximas horas van a estar todas las partidas en YouTube pueden llegar y verlas todas de corrido sin ningún problema y de hecho también he notado que dentro del fanpage dejamos de repente un live corriendo de Facebook todas estas transmisiones nosotros las acoplamos dentro de una playlist sin interrupciones sin pausas sin ir hablando a tres medios y nos vamos directo a toda la acción en el live del fanpage de Facebook que siempre lo dejamos transmitiendo porque de repente uno pasa por Facebook y pierdo la transmisión ahí con todo el contenido directo también se agradece bastante hasta luego cuídense que tengan un excelente fin de semana y recuerden que mañana mañana a las 8 de la tarde tenemos las finales de Super Smash Bros. Ultimate 8 de la tarde de Chile eso es GMT-3 acá actualmente son las 12.04 así que noten la hora y va a estar buenísima porque aunque no tengan idea de Smash créanme que las van a disfrutar créanme las partidas siempre son entretenidas deben de Smash cuídense chicos los quiero los chaleces nuevamente por todo conmigo 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 Gracias por ver el video.